Y eso es, el río, la luz, se canta Hoy te vio a arreglar, hoy te vio a arreglar Hoy te vio a arreglar, hoy te vio a arreglar Y el amor cada día se parece más a ti Tu mirada la hipotisa, recuerdo tu sonrisa Y el amor cada día se parece más a ti Hoy te vio a arreglar, hoy te vio a arreglar Hoy te vio a arreglar, hoy te vio a arreglar Hoy te vio a arreglar, hoy te vio a arreglar Hoy te vio a arreglar, hoy te vio a arreglar Hoy te vio a arreglar, hoy te vio a arreglar Hoy te vio a arreglar, hoy te vio a arreglar Hoy te vio a arreglar, hoy te vio a arreglar Hoy te vio a arreglar, hoy te vio a arreglar Hoy te vio a arreglar, hoy te vio a arreglar Hoy te vio a arreglar, hoy te vio a arreglar Hoy te vio a arreglar, hoy te vio a arreglar Hoy te vio a arreglar, hoy te vio a arreglar Hoy te vio a arreglar, hoy te vio a arreglar Hoy te vio a arreglar, hoy te vio a arreglar Porque ya no queda nada Vive tu amor, cada día se parece más a ti No me nada me hipotiza No recuerdo tu sonrisa Vive tu amor, cada día se parece más a ti No miras a los ojos, te refleja de ti No miras a los ojos, te refleja de ti No es tu realidad, de que me ama Que si no es tu amor, te parece más a ti No miras a los ojos, te refleja de ti No miras a los ojos, te refleja de ti No es tu realidad, de que me ama Que si no es tu amor, te parece más a ti ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!